Saludos mis buenos camaradas, el día de hoy vamos a aprender a cómo reemplazar nuestra bomba de limpia para brisas Este aparato que es bastante complejo de encontrar ya que es diferente en los ventos, en los boras, en los yetas y en el SEAT Son diferentes dispositivos, más bien están instalados en diferentes partes Este está en la parte de abajo, lleva un poquito de proceso, no es nada difícil, únicamente necesitamos un desarmador plano Un desarmador de cruz y tal vez unas puntas Torx dependiendo de qué es lo que tengas tú en tu parrilla de acá abajo Porque tenemos que quitarla, ahorita les voy a enseñar todo este movimiento y espero les funcione a todos ustedes Vamos a comenzar Bueno amigos ya de ese lado tengo el Bora, ya lo tengo un poquito limpio de la parte de enfrente para mostrarles a todos ustedes cómo se realiza esto Vamos a necesitar una bandejita, vamos a necesitar como les dije un desarmador de plano, un desarmador de cruz y unas puntas Torx Ya dependiendo si es que trae o no trae tu rejilla, es esa rejita de acá al lado Recuerda que es la del lado izquierdo, no la del lado derecho Véndolo de frente, el Bora, tenemos la rejilla central, esa de ahí y las rejillas laterales Vamos a agarrar la del lado izquierdo Y una vez ubicada nos vamos a ir en la parte de acá y vamos a contar Uno, dos, en el segundo orificio tenemos un tornillito, una pija En mi caso es de cruz, perdón, pero puede también traer unas de estas que son punta Torx Si en tu carro tienes punta Torx lo más seguro es que sea una T20 Eso es lo más seguro, ahora sí vamos a agarrar nuestro desarmador Bueno, bueno, antes de todo debemos de destapar nuestro depósito del agua, del chisguetero Que es este de aquí, vamos a destaparlo para que no haga ningún vacío, para que todo esté correctamente bien Vamos a tratar de agarrarlo ahorita porque si no se nos va a regresar, chequen Listo, después de un ratito de estarme peleando con la tapa, ya lo pude dejar ahí abierto Vamos a dejarlo así, para que, como les dije, no haya ningún vacío Ahora sí vamos a trabajar más contentos, más tranquilos Vamos a quitar nuestro tornillo, que es este de aquí Vamos a meter nuestro desarmador No le atino Ahí está Vamos a quitarlo Como les digo, este procedimiento es bastante sencillo Únicamente necesitamos un poquito de paciencia Listo, vamos a ponerlo por acá Y esta rejilla la vamos a agarrar así Y la vamos a ir zafando poco a poco porque de este lado trae unas grapas Que vienen metidas y podemos dañarlas, podemos romperlas Tiene una acá, otra acá, otra acá, otra acá, 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 acá y aquí como les dije Chequen cómo la voy a agarrar Uy, hace presión Listo, ya salió Como puedes ver, no rompí ninguna Y bueno, ahora sí vamos a tener acceso a nuestro, a nuestra bomba Es esa de ahí, esa negra Ese es nuestro depósito de líquido de chisgueteros Para el limpiaparabrisas Si tú tienes el bora, el GLI O el que tiene aquí su farito auxiliar Se lo tienes que quitar también para tener acceso a lo que es la bomba Ahora sí, pues te vas a preguntar que para qué queríamos la bandeja Si íbamos a lavar el carro, qué onda, no Esto lo vamos a poner acá abajo Chequen Esto por qué Porque vamos a derramar el líquido Vamos a derramar el líquido Si puedes ver ahí hay una manguerita Esa, esa La cual tenemos que quitar para que todo lo que sobre de nuestro líquido se vaya cayendo Y si no quieres ensuciar tu casa o tu taller Ahí que caiga en la bandejita Bueno, pues yo me voy a poner unos tapetitos aquí Para meterme en la parte de abajo Ahí voy, ya están bien sucios por cierto Chequen Y bueno, ahora sí Me voy a acostar un ratito y me voy a quedar aquí Listo Aquí tenemos nuestra manguera Vamos a ponerla a modo de que caiga ahí Listo Esta manguerita es la que vamos a quitar Pues es bastante sencillo Lo único que vamos a hacer es jalar con presión Chequen Y listo Ahí ya está cayendo Y vamos a dejar que se derrame completamente Trae yo bastante, bastante líquido Chequen Lo sigue derramando Pues ya lleva como unos dos minutitos Más o menos así Chequen Sigue saliendo líquido Pero vamos a esperarnos otro ratito Si tú no quieres esperarte el tiempo Únicamente lo que vas a hacer es quitar la bomba Y reemplazarla Pero pues esto es un trabajo un poquito más limpio Para que no tengas ahí el reguero de agua Y todas esas cosas Y por si es que tienes que meter nuestras Estas partes de acá abajo Nuestras molduritas que son estas de aquí Nuestras agarraderas Pues te puedas bajar al auto sin problemas Y sin que te mojes Por lo mismo de que no lo uso Pensé que solo iban a ser unas gotitas Pero tengo que estar esperando bastante tiempo Chequen Se sigue derramando Se sigue derramando Como no lo uso Pues pensé que iba a tener unas cuantas gotitas Nada más ahí de líquido Pero pues ya veo que estaba equivocado Listo Ahora sí que ya dejó de gotear Vamos a hacer lo siguiente De todas maneras Se va a volver a salir un poquito de líquido Al quitar nuestra bomba Es esa de ahí La negra Si tú quieres quitarle primero el arnés Quítaselo Si tú quieres quitar la bomba Primero quítalo No pasa absolutamente nada El orden de los factores No altera tu auto Y vamos a hacer esto Vamos a meter la mano Aquí Aquí, aquí, aquí En este costado En esta cejita A ver Quiero que lo vean bien Y vamos a jalarla Aguantenme Dejen que se vea Ahí está Vamos a jalar la bomba Vamos a hacer un poquito de fuerza Hacia arriba Y hacia los costados Y listo Ya salió Como les dije Chequen Va a salir más líquido Seguramente te vas a preguntar Este wey Para qué me hizo que sacara mi desarmador plano Pues vean Es para esto Vamos a meterlo A ver si se alcanza a ver en la cámara Aquí Y vamos a subir Y listo Se zafa Puedes ver Mi bomba ya está bastante maltratada De hecho hasta pintura tiene Por ahí tengo la otra Ahorita la voy a sacar Ya quedó libre todo ahí Ya quedó libre nuestro depósito Bueno más bien aquí El hoyito que tiene Para meter la Puntita Que es esta de aquí Y pues Vamos a reemplazarla Y bueno amigos Aquí ya tengo La otra pieza La pieza nueva Y ahorita les voy a explicar Un poquito de esto Y bueno amigos Lo que les quiero decir A todos ustedes Es que esta pieza En la agencia Te llega a costar Hasta 1300 pesos Lo único que yo hice Fue pedirla por envío Me salió en 535 pesos Más el envío Tú puedes pedirla Ahí en mis redes sociales Ahí en mi Instagram Te lo voy a dejar En la descripción De este video Para que vayas Me pidas la liga Y pues la puedas adquirir Mucho más barata Es una pieza original Es una pieza de la Volkswagen Ahí está Todo correcto Todo bien Es lo único Que yo les quería comentar Recuerden que no es lo mismo Para otros autos Ya que hay unas Que llevan doble En la parte de abajo Y inclusive Perdón Hay unas que lo llevan En la parte de acá arriba Así es que Ten mucho cuidado Que no te engañen Esta es la pieza original Que debe de llevar Ahora sí pues Vamos a montarla nuevamente Todo fue normal Todo fue como antes Vamos a ponerlo Ay wey Casi me caigo Vamos a poner el arnés Vamos a ponerlo Vamos a conectar Ahí está Es que nada más Tengo una mano Debo de poder Con una mano Cómo no Ahí está Listo Hasta que truene Hasta que haga el clic Ahora sí pues El procedimiento es el mismo Vamos a meterlo Como pueden ver Tiene una punta La cual Va a ir ahí En ese orificio Vamos a acomodarlo Y vamos a conectarlo Todo normal Sí vamos a darle Ay wey No veo nada Quítate tú A ver Ahí está Ahí está A ver si de por acá Se alcanza a ver Ahí está Ya entró en el orificio Y listo Ya vieron Qué sencillo es Ahora vamos Nada más A acomodarlo Vamos a poner Nuestra manguerita Haciendo presión Ahí está Ya quedó conectada Nuestra bomba Vamos a checar Nuevamente Que no tenga fugas Cómo lo vamos a hacer Vamos a echarle Nuestro líquido A nuestro limpia Para brisas No Ahora sí Ya lo llené Chequen Ahí está el líquido Hasta arriba Obviamente Ustedes lo tienen que llenar Hasta el nivel Yo hice esto Para que chequen Que no hay fugas Que sí le eché El líquido Y que no está vacío Porque si no Pues me vayan a decir No le echaste nada Ya despuesito Pues yo le quito la manguera Y le pongo hasta el nivel Lo que tengo que hacer Por ustedes Me cae Chequen Ahí no hay Fugas de nada Nada, nada, nada No se está cayendo Nada de líquido Todo correcto Seguimos en las mismas acá Y pues ahorita Se lo voy a sacar Lo voy a dejar a nivel Pero pues Esto lo hago Para que ustedes chequen Que todo está bien Así amigos Ya quedó Vamos a cerrar nuestro auto Y vamos A poner Todo en su lugar Y bueno amigos Espero les haya gustado el video Lo compartan en sus redes sociales Recuerda seguirme en Instagram Como Autos Cris Ya que estoy subiendo contenido Acerca del Bora De estos autos Tan buenos Tan modificables A tu antojo Le puedes hacer lo que tú quieras Y bueno Eso fue un pequeño detalle Que les quería enseñar A todos ustedes Porque ya me estaba fallando Y pues supongo Que también a ustedes Les puede llegar a fallar En cualquier momento No es que se los desee Pero si ya les está pasando O les va a pasar Es mejor que lo sepan Compártelo en tus redes sociales Nos vemos en el próximo video Recuerda Que estamos subiendo contenido Muy seguido Acerca del Bora Ya se vienen Las modificaciones Nos vemos Y espero lo hayas disfrutado ¡Gracias!